Música Bueno, hay un problema con el muro que la Junta Municipal había acordado hacer con el Ministerio del Medio Ambiente el cual el señor síndico en fecha Dame un segundito para poder buscarte la fecha de esto Bueno, no veo la fecha aquí pero hace aproximadamente unos cuatro meses filmó este acuerdo con Jaime David Fernández Mirabal o Jaime David Fernández porque ese apellido ya Mirabal le quedó un poquito grande a Jaime David ¿Por qué? Oh, pero claro porque ese apellido Mirabal es de personas honorables que lucharon en favor de la de la liberación de nuestro pueblo del tirano Trujillo y Jaime David primero desalojó arbitrariamente a la persona que que vivía y que estaban construyendo en esa área de forma arbitraria Eso es en el sector de Borojol Eso es, exacto en Borojol en el área de... Del Maldillo Del Maldillo en San Isidro en San Isidro arriba toda la ribera del río donde la ley de medio ambiente dice que el límite de medio ambiente desde el río hacia el terreno es de 30 metros y hay áreas que están desalojando ahí que están por encima de 150 metros violando la ley arbitrariamente haciendo un abuso de poder pero no tan solo esto sino que desaloja esta gente que habían entrado a esos terrenos porque el gobierno le había dado le había dado estos terrenos porque todos los que están ahí o estaban ahí son dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana dirigentes de comités de bases personas que son activistas del Partido de la Liberación Dominicana a las que se les dio estos terrenos que no son invasores ¿Y ese muro? ¿Qué es lo que pretende hacer? Fíjate, el muro se hace más que para embellecer el entorno o para proteger el área como un límite para que la gente no vuelva a entrar a acceder a estos terrenos dejando algunas casas que están en la parte de adelante donde le iban a hacer también el muro que iba a voltear todo este terreno de esta casa pero luego se determinó que no se iba a hacer porque el objetivo que hay es que esas casas dentro de un tiempo ya se va a ver como que están dentro del límite del parque y van a tener que destruirlo o sea que esa casa también la van a tomar O sea, ese muro es que divide donde está el área del bosque con el sector de Borohol Con el sector de Borohol ¿Qué pasa? Este muro fue hecho por un contratista que el ayuntamiento buscó El Ministerio del Medio Ambiente dice que se compromete a poner un 60% y la Junta Municipal de San Luis tú lo puedes ver aquí un 40% de este ¿Cómo se llama ese contratista? El contratista no tengo el nombre aquí porque tenía el el contrato original que se hizo para para la elaboración de este muro que lo hace la Junta Municipal oígame bien la Junta Municipal hace un acuerdo con el contratista de 901 mil pesos para la elaboración del muro no Medio Ambiente sino la Junta Municipal un contrato que está notarizado que está legalizado donde la Junta Municipal asume un compromiso con un contratista en desconocimiento primero este acuerdo que también está notarizado por el señor notario por la señora notario Sandra Dostel esto es un contrato notarizado esto tiene una fe pública y se hace otro contrato la Junta Municipal con un contratista también en desconocimiento del Consejo de Regidores ni en este en el caso de este contrato con Medio Ambiente ni en el contrato que se hace con el contratista el Consejo de Regidores tiene conocimiento ningún tipo de conocimiento o sea ustedes los regidores no tienen conocimiento de lo que Valera trató con el Secretario de Medio Ambiente no él lo hizo de forma autónoma y más aún directamente él con la autoridad porque él en este ayuntamiento es leyva autónoma y constitución y como él es leyva autónoma y constitución él firmó un contrato un convenio con un hombre que pertenece a una familia que luchó para que en este país no existiera más que un solo hombre tuviera la ley la batuta y la constitución en sus manos pero Jaime David la droga conociendo la ley porque es un político muy viejo que no podía firmar un convenio con la Junta Municipal sin una resolución del Consejo de Regidores él lo sabía él estaba consciente él no lo desconoce esto porque él no tiene dos días en política y entonces esa gente esos empleados se le pagaron bueno Medio Ambiente desembolsó un primer pago de 450 mil pesos para que sea pagado como avance al contratista Medio Ambiente emite un cheque a la Junta Municipal de San Luis la Junta Municipal de San Luis violando la ley también le paga al contratista 306 mil pesos vía transferencia o sea no hay cheque de eso transfiere desde la cuenta del Ayuntamiento de la Junta hacia la cuenta del contratista 306 mil pesos de 450 mil pesos 450 mil pesos que tenía que ser entregado completo al contratista porque al momento de realizar el pago ya dicha obra del muro había sido construida en más de un 75% no porque el contratista lo diga sino porque yo y el reidor Raúl Mañón que también pertenece a la Comisión de Ingeniería y de Obras fuimos personalmente al muro y vimos al nivel que estaba la obra fue la primera vez que nosotros fuimos a esa obra que nosotros desconocían fue donde nos dimos cuenta que el síndico había firmado un acuerdo con Jaime David porque los municipios de esas localidades nos dijeron que había sido firmado esta acuerdo cuando venimos donde el síndico el síndico nos dice a nosotros que el acuerdo que él firmó no incluía el muro y ese es el acuerdo que él firmó mira donde está iniciado por él y nos dijo a nosotros de una forma vil y mentirosa de que ese muro no estaba incluido que solo incluía el parque ecológico de San Luis que es donde está la laguna la balsa en el sector de la balsa cosa que es mentira nosotros creyendo en su palabra como él dice que es una persona religiosa y temerosa de Dios nosotros no seguimos investigando sino que creímos en la palabra que él nos dio no tan solo a mí sino a todos los regidores de que ese muro no estaba incluido cuando nos llega a nosotros al consejo este contrato para que nosotros resolutemos porque los que están aquí son niños de teta que se enchupan el dedo y que todavía hay que darle la leche en vivero el señor síndico manda el contrato para que nosotros resolutemos este acuerdo a lo que el consejo de regidores en pleno los regidores del PRD los del PLD y el reformista que es aliado del PLD se negó y entonces ¿qué ustedes pretenden hacer al ver ya que Rodolfo ha violado la ley? ¿qué ustedes pretenden? bueno ese muro ya está concluido ahora hay un problema porque el medio ambiente se niega a pagar lo que resta del dinero se está negando nosotros vamos a hablar con nuestros asesores legales los abogados que nosotros tenemos que son las personas que nos asesoran en estos casos para ver que procede y si procede una demanda nosotros estaríamos demandando al doctor Rodolfo Valera primero por haber hecho un contrato un convenio donde se involucra la justa municipal y un 60% de un presupuesto desconocido para una obra y segundo por hacer un contrato con un contratista con un particular comprometiendo a la justa municipal ese contratista no es de aquí es de aquí de la comunidad comprometiendo a esta justa municipal comprometiéndola con hacer un pago de 900 mil pesos por esa obra obra la cual no ha sido aprobada por este consejo municipal entonces nosotros vamos a buscar la asesoría legal porque no soy abogado pero vamos a buscar la asesoría legal para nosotros entonces proceder en cuanto a una demanda por daños y perjuicios a esta junta municipal porque ese contrato que hizo con el contratista él va a tener que pagar él va a tener que pagar y es la junta que va a ser demandada porque el contratista no está dispuesto a dejar que su dinero se pierda y cuando el contratista demande a la junta municipal nosotros vamos a demandar al doctor para que el doctor entonces resuelva esto como él determinó hacerlo por su propia cuenta entonces él tendrá que darle cuenta al consejo de regidores a la comunidad y al país de lo que él hizo en contubernio con el director o con el ministro de medio ambiente Jaime David Fernández ¿tú crees que habría algún negocio oculto yo creo que sí entre Rodolfo yo creo que sí entre Rodolfo y Jaime David yo creo que sí yo creo que hay un negocio porque si no cuando se trae esto aquí cuando se trae este contrato que nosotros decimos que no podemos aprobar esto porque la junta municipal de salud no puede comprometerse a pagar un 40% la respuesta que el doctor Rodolfo Valera le dio a todos los regidores al consejo de regidores en pleno fue que Jaime David había dicho había mandado esto como para guardar la forma ante el departamento legal de medio ambiente pero que realmente Jaime David iba a cubrir con el costo completo de la obra que la junta municipal de salud no iba a gastar un peso en esa obra entonces si la junta municipal no tiene que gastar un peso en la obra ¿por qué Jaime David manda que nosotros un contrato donde nos obliga a pagar un 40% de dicha obra entonces o es mentira de Rodolfo Valera o ellos se pusieron de acuerdo los dos si no es así y si Jaime David no tiene un convenio para timar al estado dominicano a través de la secretaría de medio ambiente y de la junta municipal de salud él tendrá que dar las declaraciones del lugar porque hasta ahora toda evidencia de que él y el doctor Rodolfo Valera se unieron para timar al estado dominicano a través del ministerio de medio ambiente y de la junta municipal de salud y nosotros vamos a llevar esto hasta las últimas consecuencias muy bien